Me he quedado solo, mi señor Maldonado, y en ese tema, me he quedado solo, para la voz de los eventos libales, para la filmación de Gaspard, para Fred y Nicho, los traería a Lucho, para Lucho, vamos Lucho, para Lucho, Música Me he quedado yo solo, no hablo nada para ti, tú dejaste de mi alma, una pena y un dolor, Estoy viviendo esta tristeza porque nunca es otra vida Los momentos más felices que pasamos tú y yo Esta huella que me dejaste dentro de mi corazón ¿Para qué quiero la vida si solo vivo? Yo quito amor Esta huella que me dejaste dentro de mi corazón ¿Para qué quiero la vida si solo vivo? Yo quito amor ¡Mira Jermés! ¿En dónde sale la mano o las manos arriba? Vamos a ir Con las manos arriba synthesize los vuestros Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba y salta, y salta, y salta, y salta, salta salta y salta, y salta, y salta 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 Múovelo, muovelo que es sabroso Múovelo, muovelo cómo lo v-as-te muovelo, muovelo que es sabroso muevelo, muevelo cómo lo v-as-te P Islandero Somos, somos como los rebeldes Somos, somos, somos como los rebeldes Somos, somos como los rebeldes Somos, somos, somos como los rebeldes Sonido Albert Ricardo Tena A ver que levanten la mano a los hombres Para Daisy Bruno Arriba la banda de los hombres Tenayla Daisy Bruno Gente linda Y donde están las mujeres Arriba la banda de las mujeres Arriba las mujeres Y ahora sin coditos juntos hombres y mujeres Ricardo Sena Para Lizeth Park Me he quedado yo tan solo No hubo nada para ti Tú te daste de mi alma Una pena y un dolor